La ley reguladora de la baja disciplinaria militar fue aprobada con 66 votos de los diputados y lo que pretende es depurar aquellos malos elementos de la Fuerza Armada. Un instrumento que le permite de una forma más efectiva y más rápida el tener que sacar de la Fuerza Armada o proceder contra elementos de la Fuerza Armada que están poniendo en peligro la seguridad del país. La baja la va a autorizar el presidente constitucional de la república conforme a la ley y lo que son suboficiales, bandas militares y tropas será el jefe del Estado Mayor pero está todo el procedimiento de la defensa, el derecho de audiencia, la presunción de inocencia. Para evitar la infiltración de las maras o pandillas o el crimen organizado, de la Fuerza Armada, este código es de 1964, el código de justicia militar y lógicamente a estas alturas necesitaba ya una actualización debido al tipo de delitos que se cometen en la actualidad. Además permitirá a la institución castrense castigar a los miembros que trafiquen, consuman o tengan drogas en su poder, así como el abandono de empleo militar sin causa justificada. Cuando se emitía la baja disciplinaria militar, se recurría a la Corte Suprema de Justicia y esta le daba la razón a las personas porque el debido proceso estaba roto en esa situación. Solo en el año anterior hubo 137 oficiales, jefes y oficiales que abandonaron la fila y hubo problemas de este tipo, pero que no se ha podido hacer absolutamente nada. Asimismo se brinda un plazo de un año para que altos mandos de la Fuerza Armada puedan reformar su código de justicia militar. Para el noticiero, Silvia Hernández.